¡Cue-tue! ¡Muchas ragaz! ¡Ven para el momento de la gama! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas ragaz! ¡Méntese! ¡Cue-tue! 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 La infraestructura se ha desarrollado y las instalaciones se han desarrollado mejor. Cuando todo esto estaba pasando, nuestros equipos, los submarinos y los aeropuertos continuaron a patrullar, a ejercicio y a deployar lo necesario. En febrero de 2016, hicimos una revisión de la escena y magnitud que no se ha visto en los últimos años. La Ciencia de Bishaka Patna, la Ciencia de Bishaka Patna, los aeropuertos de la Ciencia de Bishaka Patna, ambos han ganado reconocimiento internacional. La Ciencia de Bishaka Patna, la Ciencia de Bishaka Patna, los aeropuertos de la Ciencia de Bishaka Patna. La Ciencia de Bishaka Patna, los aeropuertos de la Ciencia de Bishaka Patna, los aeropuertos de la Ciencia de Bishaka Patna. y es incluso más contento de note que estos son siendo usados extensivamente por ustedes y sus familias. Los eventos han demostrado que las instalaciones de military han sido nuestro favorito de los elementos antinaturales. La seguridad es una responsabilidad collective y no podemos dejar que nos descansemos. I would urge you to always be cautious and careful in terms of security, physical and online. Be particularly careful with regard to the internet and the potential ill-effects of social media. Antinatural elements and foreign agents are constantly trying to cheat our personnel so as to gather information and to create disturbance and dissatisfaction. Do not get caught in their necks. If there is one aspect in which I have not been completely satisfied, it is with regards to fatal road accidents. These continue with alarming regularity. Lots of a young person has a very severe and tragic effect on the family and the scars do not heal in a lifetime. You all know what is required. Follow the rules. Do not drink and drive. Do not drink and always wear our helmets. Let us put an end to this tragic train of road accidents. Let us put an end to this tragic train of road accidents. Let us put an end to this tragic train of road accidents. Good morning. Good morning. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 Buenas tardes.